Bueno, muy buenas al segundo episodio de Division Y nada, pues aquí vamos a empezar con la cuarta misión, si no voy errado Comentaros que aquí en la parte del piso franco tenéis un vendedor de equipo Al cual le podéis vender todos aquellos objetos que habéis ido cogiendo y comprarle de nuevos Que os mejoren las habilidades que he explicado en el episodio 1 Que de momento solo es armadura No podemos mejorar ni armas, ni aguante, ni electrónica Entonces, a ver, yo voy a vender... ¿Qué tengo por aquí? Esto, por ejemplo, puedo venderlo Esto puedo venderlo Esto también Vale Vale, veréis que ya tengo unos cuantos objetos verdes Esto es porque he estado haciendo unas cuantas misiones con otros amigos Y bueno, me han caído unos cuantos objetos Que son un poco mejores que los grises El rango de colores creo que es gris, verde, lila... No, azul, lila y amarillo Bueno, pues equipamos el verde Y creo que tenía otro verde por aquí A ver... O antes no... Esto no... No... Aquí, rodilleras Vale Esto no hay nada... Vale Entonces... Ahora que nos hemos equipado podemos vender los objetos que nos hemos sacado de encima Este de aquí Este de aquí Otra cosa más es el arma Me he mejorado unas cuantas... Unas cuantas partes más Me he puesto una mira óptica Podemos ponernos, por ejemplo, 1,5 más de puntería No te lo puedes perder ¿Qué más? En puñadura han puesto una de nivel... Me puedo poner una de nivel 4 Ahora venderemos la de nivel 3 Y cargador el de antes, el de 10% de capacidad Vale, entonces hablamos con este Vendemos esto de aquí Esto de aquí No te la juegues por ahí Vale Entonces ya podemos ir a la cuarta misión Cogemos munición Vale Comentar diferentes cosas La primera de ellas, pediros perdón Porque en el primer capítulo, como no me ha salido menú de inicio No he podido mejorar los gráficos Ahora ya estamos jugando con todo a Supremo Ahora se debería ver muchísimo mejor La segunda parte Que os quería comentar Es que no he comentado la parte de edición de personaje Porque me parecía un poquitín Tocha de explicar Y bueno, para decir que Bueno, puedes ser hombre, mujer Cambiarte el pelo El color de los ojos Ponerte piercings Tatuajes, etc Y la última es los controles Explica un poquitín los controles que yo me he configurado Porque creo que son diferentes Creo que se salta con control Se cubre con espacio Y se interactúa con R Bueno, yo me los he cambiado Creo que son más intuitivos los que yo tengo Pero bueno, esto a elección de cada uno Y nada, aquí ya estoy con mis amigos Los cuales se están pegando tiros por aquí Ignasi Hey, ¿qué tal? Espera Ah, a ver Pero ya me estáis atacando ya Y este es Sergio Y nada, y ahora vamos a hacer ya la cuarta misión Si podemos lo ponemos en dificultad difícil Y creo que cuantos más somos, más difícil es la partida Así que habrá que ir con muchísimo cuidado Sergio, le tienes que dar tú Que eres el creador del grupo No lo sé si lo tengo en difícil yo Elige dificultad, no Pues ponlo en difícil Y comentar que en esta partida Hay un jefe final Es un tío que, bueno, resiste mucho más De color amarillo, creo Y hay que ir con mucho cuidado Bueno, y los tíos normales Van con blindaje Exacto Que en dificultad normal no llevan eso Bueno, aquí ya son lilas, ¿no? En difícil Sí, lilas y con blindaje Son bastante más duros La verdad es que se complica Pasa de fácil a difícil No pasa por el normal Vale ¿Puede Sergio o te echamos una mano? F y luego G ¿Está en difícil? ¿Yo cómo veo que está en difícil? Entiendo Sí, si le das a F te sale Que está en difícil Ah, a la E, vale En dificultad ¿A la E? ¿Te has cambiado el control también? Sí, sí Para mí interactuar es E No F Vale, pues vámonos ya, ¿no? Bueno, yo voy a cubrir a mis amiguitos Desde una parte más Alta Creo que me vengo arriba también ¿Sí? Entonces me queda abajo Como veis Los 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 Bueno, los malos ya son de nivel 4 Y tienen unas barritas blancas arriba Estas barritas blancas indican armadura Primero hay que reventar la armadura Y luego Empezar a reducir La vida Como veis Es mucho más difícil Que Que las misiones anteriores Por las risas de Ignasi Creo que están sufriendo bastante Vale, creo que no es la granada, ¿eh? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Siempre va a mí, tío Uh, qué buena posición, ¿no? Esta Ya me gasto la vida, ¿eh? No, sí, no, sí Un botiquín, dirás Sí Vale, otro truquillo Es cuando un granadero está lanzando una granada Si le disparamos La granada se le cae de la mano Y Le explota encima como Hemos visto Me ha salido que ni preparado, ¿eh? Se me olvida que tengo el escáner, tío Hostia, dos granadas, dos granadas ¿Y qué? No No, no, no Ah, vale Menos mal que eran aturdidoras ¿Te puedes creer que las han tirado? Eh Se han pasado de largo Y al recogerlo Lo que hemos hecho es meternos donde iban a caer Sí, sí, sí Oh, qué buena, qué buena Se han lanzado dos encima, ¿eh? Sí, sí, no, una, dos Vale Vale, parece que ya está, ¿no? Vale, si veis Eh Ahora Si cae un objeto al suelo Y es de nivel verde El Rayo que nos aparece es verde Aquí tenemos un botiquín Y tenemos ¿Qué objeto? Una mira holográfica verde A mí no me ha caído nada Bueno, tío, es que a ver Eh Los objetos caen Aquí le toca, tío Vale Cuidado, cuidado con los cuerpo a cuerpo Que no había recargado, eh Yo debo tener un imán, tío A los tíos estos que vienen Cuerpo a cuerpo ¿Ves? Es que No sé, le debe molar mi chaqueta o algo Tío, son muy duros, eh Sí, sí Tío, un objeto verde, eh ¡Hostias! Cuidado que han explotado un barril Yo no veo tus objetos, eh ¿Sin munición? ¿Sin munición, ya? ¿Qué pasa? Pues a pipa, tío, a pipa Cuidado que se quita bastante Uh, que me funden Que lejos es una mierda, eh La pipa Vienen más, eh Uh, me han crujido, eh ¿Alguien me puede salvar? ¿Cómo me puede salvar? Sí, vengo para atrás, vengo para atrás Ayuda Vale, estamos dos fundidos Estamos dos fundidos, eh Ignasi Sí, venid, Sergio, ven Venid, qué cabrón Ven, José ¿Serge ha muerto? Siguiente Ah Vale, vale Bueno, cuando te matan Te quedas medio Medio tontado en el suelo Entonces tienes un tipo que te puedes mover Y puedes ir a donde están tus aliados Para hacer que te curen Solo interactuando con el herido Ya le curas Madre mía Hay mucha gente Mucha gente Yo tengo la teoría De que con tres es más difícil Que con dos Yo tengo la teoría De que O no me he recargado Antes de venir O no sé cómo me lo hace Porque os veo a todos disparando Yo he recargado He recargado antes de venir Y estoy a 21 balas Y 27 de reserva Y hace rato que me he quedado así Mira, tenemos dos municiones Aquí en el suelo Cogemos Vale, ya tengo dos cintas de munición A lo mejor es eso Pero eso es el tío Ahora del suelo Y nunca sé Ya tengo dos cintas también Nos curamos con V Hago un escáner Vale, bien, bien Aumentas el daño Está con su presión Si apretamos G Y lanzamos Le estiramos una grana encima Y si falláis Bueno, sí Y si falláis La tiráis abajo Y no hacéis nada de daño Mira, Sergio Mira, Sergio Sube, sube, sube Sube, sube, sube Ahí, ahí Con un par Con un par Vale, vale Lo he visto en directo Lo he visto en directo Pabellón de ejecutamiento, Sergio Cuidado que hay un ataque cuerpo a cuerpo Bueno, dos ataques cuerpo a cuerpo Vale, cubierto, cubierto, Sergio Hay otro Vale, vale ¿Estás bien? Hostia, hay uno de lejos, tío Que pega un montón Uy, pero ¿cómo corre? ¿Cómo corre? Vale Muerto El tío Estaba ahí A punto de morir Y ha pegado un sprint Vale, munición ¿Qué pone aquí? ¿Munición? Vale ¿Cómo vais, chicos? ¿Munición? Sí, voy a coger munición Que veo por aquí En forma de rayos ¿Tú cómo vas, Sergio? 300 ¿300? Madre mía, qué crack Me gusta más la pistola Yo tengo 100 Ah, vas a pipa ¿Habes cogido el botiquín Que había en la entrada? Eh, no Ah, ¿dónde estás? Ah, estás atrás, ¿no? He cogido 600 balas Un botiquín Y no sé qué más Hostia, ¿600 balas? Sí Me parece que voy a tener que ir a pipa yo Venga, va Vamos a por ahí Cuando llegue Vamos Venga Ah, sí, aquí hay un reabastecimiento Muy bien ¿Dónde? Aquí hay una caja de reabastecimiento Aquí fuera ¿Sabes quién ni la había visto? Quería hacer interesante la partida ¡Hola! Mandado de todo Y yo paseándome a recoger balas Y estaba aquí la caja Venga, venga, venga Vale, yo voy por la derecha Vale, ir con cuidado, ¿eh? Ir con cuidado Que aquí se lía el tema Venga, cuando queráis Empezamos a abrirla Va, que cada uno pille uno Yo pillo el de arriba del coche A la izquierda Vale Ya, vamos Tres, dos Vale Supresión, supresión ¡Uh, que viene un pavo corriendo a mí! ¡Va, va, 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 va! Eh, ayuda Reflecto que arriba Espera, porque Sergio, ¿puedes venir a donde estoy yo? Sergio, Sergio, aquí, aquí, aquí Es que estoy muy jodido yo Eh, pero no retrocedáis mucho Que me viene... Vale Bueno, esto es fatal, ¿eh? ¿Pero qué viene esto? ¡Madre mía! ¿Pero qué es esto? Que nos hacen retroceder, tío Ah, mire, mire Manda un botiquín Vamos a acabar en... 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 En la habitación de la... 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 Pues nada más dejez Vamos a matar Vale Y así es como la palmas, ¿no? ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¿A qué dispara este, tío? No sé, a mí me ha bajado la vida entera ¡Uf! Amplamiento era entera, ¿eh? Asegura el parking Por favor, algún botiquín Madre mía Eh... ¿Sabéis qué? Tres, el jefe final Va a ser imposible, ¿no? ¿Alguna cosa ahí de valor? Sí Una bala de encendiería No sé para qué sirve Ah Eh... El tema balas Si apretas la G y la mantienes No, la G no ¿Cuál era? En nuestro caso la V, sí Ah, la V, exacto No, el mío también, ¿eh? Si mantienes la V apretada Eh... Podéis elegir entre tipos de bala Podéis poner balas explosivas Balas incendiarias Y... Y ya está, ¿no? Mira, otra mochila aquí Sí, lo demás son consumibles Este tipo de balas Eh... Tarda... O sea, se van a cabo un tiempo, ¿no? Creo ¿O es el cargador? Sí, es un cargador, creo, ¿no? Ah, un cargador Vale, vale Bueno, ahora lo veremos Me he puesto explosivas No, se van a cabo un tiempo Abajo Debajo del 1G Veis, eh... Un marcador que se va disminuyendo De bala explosiva Aquí hay algo que dice A ver, abre Agua Cogí un agua No sé para qué sirve, pero... Si tengo ese Tengo agua Ah, hacemos como Eh... Nos acercamos Por la izquierda Y les masacramos O hacemos esto ¿Qué haces? Una maldita granada Están cegados, están cegados A por ellos, a por ellos Pobre pavo Bueno, bueno, bueno Vale, hay que tocar el ordenador Y abrirle el terreno a esta gente Aquí hay un reabastecimiento Y un tío muerto Y sangre Y balas Vale, ya están saliendo Salen, pero con una parsimonia Brutal, eh Ah, mira Ahora se ponen a correr ¿Te arrabas decidido, José? Eh... Y hubo 33 y 343 Vale Pues vamos No hace falta, ¿no? Esperamos a Sergio Vale, aquí está Vale Vámonos Somos de Division No lo olvidéis Aquí hay una caja Como os decía Súper importante Mirar el mapa Una barrita energética Vale Entre el agua La barrita energética Pero todas estas cosas ¿Para qué sirven? Porque luego tienes Tienes gente en la calle Que te irá pidiendo Ah, un botiquín Aquí hay muchos objetos, eh Tienes gente en la calle Que te irá pidiendo Refrescos Y objetos Y si se los das Te le dan a cambio Un objeto Un objeto equipable Vamos Es decir Ayudar al prójimo Al prójimo Siempre tiene su recompensa Vale, vale ¿Estamos? Vámonos Me da muy mala espina esto Enemigos detectados Veo un cadáver ahí Ah, sí Ahí hay un enemigo, eh Vale, yo me cargo Yo me cargo Que está dentro de la sala Que ya no está ¿Dónde coño hay que parar? Te hago un escáner Y así los ves ¿Dónde están? Pues Están todos en la Están todos en la sala principal Cuando queráis ¿Ahora de tres? Tres Joder, colega Tengo dos mates Sí, sí Lo estoy viendo Y ahora viene por mí Oh, madre Oh, madre Es completamente peligroso No me puedo mover ¡Hala! Un toque, eh Vale Un toque Y muerto Estoy intentando curarlo Y la voy a palmar José, cúbreme Que la palmo José Estoy en ello Vamos La he palmao Curando Vale Espera, espera, espera Tengo un problema Es que estabas totalmente muerto Y ya no te podías mirar ¿Cómo lo tienes? Me muero Tres ¿Dónde estás? Dos Detrás tuyo Uno No, no te puedo Acércate Joder, colega Ahora, ahora ¡Hurlo, hurlo! Vale ¿Serge, estás vivo? No, está muerto hace rato ¿Estás vivo? He renacido Hostia, pues Cúrame, por fin Cuando renaces ¿Qué te pasa? ¿Te quitan algo? ¿Es difícil? No te pasé Madre mía, tío Madre mía Es que me funden En dos segundos, eh Ahora hay que pensarse Esto de hacer lo difícil No, no, claro Si no, no Si no No, no sería un paseo Por el parque Lo importante es no matir En las zonas de No respaldo Me funden, tío Me funden Pero no dejéis No dejéis Madre mía Madre mía Eh, se ha complicado Mucho más, eh Pero mucho más Sergio, curate Que estás muy mal de vida Nos flanquemos En la derecha Buah Menos mal que lo has dicho Hostia, tío Es que me dan Me dan De recto Y de diagonal Estoy muy jodido, eh Creo que voy a ir A la zona Donde está Ine así Vale ¿Qué? ¿Ahora qué nos tiene Flanqueados? Maldito ¡A la lluvia! Estoy aquí Y pelea Esta es la nuestra Están desorganizados Cubridme Mientras recargo Es demasiado Que no escape Ni uno De verdad Maldito Para cargar Contra nosotros No moriré Vale También Si veis Que está Muy liado El tema Podéis disparar Desde Desde el Desde la cobertura La precisión Es mucho menor Pero bueno Por lo menos Salís del paso ¿Quién ha dicho eso? Uno de estos De la ya ¿Hay algún objeto Por aquí? Ah, pues todo este rato Pensaba que eso Le iban diciendo Los enemigos ¿Algún botiquín Por aquí? Vale Explosiva Aquí hay una caja Que te da Un refresco Bueno, es muy necesario Un refresco ahora Claro Hay mucha sed Con la calor del momento Vale Pues Vamos para allá ¿No? Vamos Yo estoy bastante Jodido de vida Estoy A un cuadradito Va a venir El jefe final Bueno Bueno Hay cola aquí Para reabastecerse Venga Hay una cosa Si te curas El reabastecimiento No te da otra curación Vale No Enemigos detectados Enemigos detectados Joder Tan cerca Como que están aquí ya Bueno Unos cuantos han quemado Uy Caen muchos eh Si, si Y algunos lanzan granadas Uy Espero que no explote esa granada Vale Me hacen falta Merkits Son un poco Me están tirando todas las ganas A mi No se me gustais Detrás Detrás Estoy detrás Estoy detrás Porque No tengo No tengo Medikits Para cargar Contra nosotros Me habéis dejado un poco Vendido Hola tío ¿Qué hacéis ahí? Pero Tú no te las esquivas O sea Tú te las comes Directamente Ah la otra Es la que me da para mi Venga va Vamo Eres el tanque del equipo Ah que bueno eso Que has hecho Uh Me está fundiendo Uh Ahora me la tiran a mi Van a cargar Contra nosotros Tiene que salir El jefazo ¿No? De aquí a poco Un medikit Lo necesito ¿Dónde está? Aquí Más imbéciles En el radar ¡Lol! Se va Es el alba Entre ellos Sí Yo no me he pasado Muy grave El que lanza granas Está muerto Y se lanzó Y se lanza una gran Encima He hecho un headshot A través del humo Tío Pues tío El jefe final Cuidado 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 Con cargaros Los lilas Primero ¿No? Sí Aunque el amarillo Viene directo Apaga Pues yo me cargaría Los lilas Yo voy a empezar a tirar granadas Tal que así Buena 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 ¿Qué es del final? Tiene una puntería Estoy empezando a caerme Sin balas Oh, qué buena 244 Qué malo Lo tengo que rematar A pipa Tío Reaper Está suprimido El pavo Sí, sí No le queda nada Vamos Disparo en la cabeza Dos objetos Viene más Viene más Viene un pavo ¿Qué? ¿Se ha hecho bien acabar? ¿Soy yo? ¿Tenéis un montón de cosas verdes y azules por solo, no? ¿Azules? Bueno, azul He pido una samarra Azul clarito, eh Yo solo tengo unos coquetos verdes Indumentaria Vale Asegurado Tengo tres objetos verdes por coger Lo que pasa es que el jefe final no me ha dejado ir mucha cosa Tampoco Recoger todo Recoger todo Recoger todo Coger, coger Se me ha quedado un objeto verde como aquí abajo Una cosa muy rara Mierda, mierda, mierda Vale ¿Cómo estáis? Bien He cogido un montón de cositas Vale Comentar que, por ejemplo Ignasi estaba utilizando un tipo de habilidad Que lo que hace ¿La puedes utilizar ahora? Sí Es un pulso que da más probabilidad de disparo Y más daño crítico Y además desvela donde están los enemigos Aunque haya humo Eh Para configurar las habilidades Si apretáis Esc Aquí tenéis un menú de habilidades Eh Entonces Al principio tenéis pocas Tenéis el pulso Eh Luego lo de la ¿Esto qué es? Bueno Bomba adhesiva Y un escudo Eh De momento yo recomiendo el pulso ¿No? Quizás es lo que mejor va Sí Vale Y Asignar Equiparabilidad ¿Vale? Entonces Aquí Le podemos decir que en la F Yo las habilidades las tengo Q y F Como la E tengo Tengo interactuar Pues bueno Con F haría el pulso Y ya está Ya podemos seguir ¿No? Bueno Si Todo va bien Ahora Conoceremos a nuestro cuarto compañero Vale 355 créditos Y una mochila ¿Puedo estar por aquí? Me parece que no está Baja Sergio Vaya Más serio ¿Le doy? Sí Dale ¿Le has dado? Ya está Ahora estás en la otra parte De la Por aquí no hay nada Espera 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 Que ahora me he quedado muy pillado ¿Por qué? No le puedo dar ¿Cómo me no le puedo dar? Te ves reunir el grupo antes de continuar Para, para, para Para, para Que no puedo abrir ¿En serio? Ahora, ahora Uf Qué susto me he dado Tío Vale, vale El grupo está reunido Ah, Paul se había ido a cenar Creo ¿Qué? Estoy haciendo ejercicio Mientras espero Hay que estar en forma Vídeo, vídeo Justo allí Detrás de ese edificio Hay un bar Sirven los mejores whiskeys De Manhattan Si recuperamos la ciudad Te invito a una copa Vamos Cuando la recuperemos Ah Aquí viene Quizás quiere ligar con nosotros ¿Eh? El resto tienen que estar En ese helicóptero Cuesta creer Que esté pasando Parece un avión Más que un helicóptero Vamos allá ¡Aaah! ¡Hostia! ¿Qué coño ha pasado? Está muy jodida la pavada ¡Joder! ¡Mi pierna! ¡Hola! ¡Hola! Espera que estamos en un vídeo Estamos yendo a Manhattan Ya no esperamos Ya no esperamos ¡Mira para ahí! Está guapo, ¿no? Sí ¡Fel! Vale Vale Conectando ¿Os dice lo mismo a vosotros? Sí Massive Medio Invitarme al grupo cuando lleguéis Vale Me cuesta creer Me cuesta creer que esté pasando Nosotros no queremos ¿Me oyes? ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Ey! ¡Aguanta! Coño, nos ha dado un perro cardíaco Nos ha inyectado adrenalina Oye, te vas a poner bien Dios, pero si estás mejor que yo Joder, la explosión Se ha cargado al comandante Tenemos trabajo Es nuestro deber, pero... Aterrizaremos en un minuto Si miráis a vuestra derecha, podréis verla De la ciudad quemada Que no estamos de turismo Coño Tengo más información sobre la primera oleada Todos han muerto o desaparecido Estamos solos Por eso tenemos que recuperarnos Ahora mismo JTF-68 a torre Diviso Hudson Sí Llevo a dos agentes de The Division La explosión fue su bienvenida Recibido, despejado JTF-68 Normalmente hace falta un tiempo para confiar en alguien Pero no lo tenemos Confío en ti No hay otra Dios quiera que tenga razón Que no entendíamos nada Que no entendíamos nada Que no entendíamos nada porque veíamos a la mujer esta medio herida Que veníamos en un helicóptero y quedaba como una parte de la historia inconexa No sé qué pretendéis conseguir con esto Todo lo que hay tras esa puerta es un campo de batalla ¿Quién está al mando aquí? El capitán Benítez ahora está evacuando Madison Square Garden Pero esta mañana perdimos el contacto con su escuadrón Si mañana no hay respuesta nos pondremos en marcha Nadie se va a rendir Recuperaremos la ciudad Coge lo que necesites Ahora nos vemos Mucha suerte La vas a necesitar Bueno Establece la base de operaciones Descubierta Vale En nuestro caso sería conocer al cuarto miembro del grupo Repita Enviáis una camilla al final del muelle Llega a Manhattan Más 15 unidades de Ubisoft estos ¿Habéis gastado alguna vez estas unidades de Ubisoft? Sí ¿Para qué? ¿Para fondos de pantalla? Creo que en el de crew me cogí una especie de tapicería roja ¿Quién coño está ahí? Hostia ¿Habéis visto los barcos aquí? Medio hundidos ¿Qué ha sido eso? Creo que es el cuarto miembro despertándose Parecía un pedo gigante pero... ¡Lol! ¡Lol! ¡Uy! ¡Paul! Se te oye con eco Sí, desconectate el micro del juego Este juego tiene un tema de... De micrófono... Bueno, tiene como una mena de Skype integrado Y todas las personas que están en el mismo grupo Sin tener que utilizar ningún otro aplicativo Pueden hablar con micrófonos Me parece que Paul ya está infectado Aquí estoy A ver, ¿dónde estás? Detrás de... ¿Detrás de...? Sergio, que tiene una mosca No le puedo... No puedo hacer nada Yo estoy ya en la parte de la JTF Bueno, ¿os parece bien dejarlo aquí? Y nos reaprovisionamos de objetos Nos equipamos Y grabamos el siguiente vídeo Con las primeras decisiones Venga Vale Pues venga Hasta el próximo vídeo ¡Hasta luego!